como les comentamos hace unas semanas empezamos a hacer sin racing en pc y después de probar un poco automovilista 2 nos embarcamos en racing la verdad estamos bien pero bien maletas pero si quiere ver un poco de acción desenfrenada y si podemos salir de rookies quédense aquí con nosotros en quesadillas racing para salir de rookies escogimos las series global mazda mx5 fanatech cop y series global mazda mx5 fanatech cop o la serie global de mazda de la copa de fanatech y pues obviamente con el mazda mx5 esta semana el round bueno no sé cuándo se salió del vídeo o en el que competimos era era el oran bar raceway grand prix y este es un circuito bastante complejo con muchas subidas bajadas y algunos puntos ciegos que hacen que el circuito sea pues un buen reto para los nubes como nosotros que además pues tratamos de no estrellarnos nuestra estrategia equivocada como les explico en un momento era no chocar lo cual está bien para salir de rookies terminal de perdón terminar lo cual también está bien para salir de rookies y finalmente no ser la peado esta última no tiene mucho sentido porque lo que quieres por ahora en para salir de rookies es cosechar ese r sportsman rate y no intentas ganar no necesitas puntos a lo que necesitas es salir de rookies siendo limpio y si tratas de no ser la peado por alguien más rápido es posible que te auto presiones y sácatelas te embarras y pierdes ese r entonces pues vamos a ver aquí vamos a empezar aquí con la primera carrera que tuvimos pues aquí estamos aquí en la salida la verdad no sabemos ni qué esperar la primera vez que vamos aquí a correr ni racing y la verdad no hay mucho que practicar en las carreras no sabemos exactamente cómo arrancar y si arrancamos y le metemos todo el acelerador y luego sacamos él metemos la velocidad tenemos una pésima arrancada como lo acaban de ver pero al final de cuentas estuvo bien porque nos rebosó todo mundo nos fuimos hasta atrás entonces va a haber caos o a lo mejor hay caos ahí adelante y pues nosotros atrás pues la verdad es que no la llevamos más tranquila porque no nos tenemos que preocupar de que alguien nos pegue por atrás no entonces sin querer pues la llevamos aquí tranquileando este lo que tenemos que hacer es no meter la pata y que nos peguen por atrás por ejemplo aquí ahí calentando un poco la poseer el manejo todavía un poco nervioso de donde le meto el pie o no le mete el pie porque si te sales aquí si haces un track limit sales del circuito pues te toma una penalización y entre más penalizaciones vayas teniendo pues te va bajando puntos no hay obviamente por tratar de no pegarle a nadie porque así cuentan cuatro penalizaciones entonces aquí vemos a alguien que se zafa digo pues se zafa que se sale aquí hay choque y bueno tratamos de pasar allí sin que haya ninguna ningún problema lo que sí esperamos es que pues el que viene ahí atrás que quiera recuperar va a ser un poco agresivo lo pensamos que va a ser un poco agresivo lo cual es entonces pues ahí le sacamos un poco la vuelta para que no nos vaya a matar y nos vaya a costar puntos porque no solamente te cuestan los puntos si tú le pegas a alguien también te cuentan mal los puntos si alguien te pega entonces hay que tener cuidado aquí en las competencias estas en e-raising pues aquí seguimos en la primera carrera por ahí por la vuelta 2 ya terminado la vuelta 2 también uno de los que tuvo accidente o salió del pit creo que éste había salido del pit nos alcanza lo muy muy pero muy este optimista creo que nos pega por atrás y pues eso nos va a constar pues un pequeño punto no sé no sé si nos contó 14 creo que fue uno nada más pero todas maneras aunque uno no tenga la culpa alguien medio loco te pega no entonces pues aquí se va se estrella y posible obviamente que no tenga mucho cuidado y bueno afortunadamente ya se fue y ya no nos va a seguir dando en lata ahí este jugador o jugadora entonces seguimos acá ya la vuelta número 10 a de hecho si ya vamos acabando este ya en la última vuelta no hubo demasiado simplemente nos llevamos tranquila no encontramos ahí ningún otro percance nadie nos pegó y pues terminamos aquí en la primera carrera ahí en noveno lugar y bueno después de un rato postean los los resultados entonces aquí vemos los resultados estábamos ahí en un split de 1300 de fuerza quedamos en noveno lugar y ganamos 11 puntos más de ese entonces igual hubiéramos ganado más si nos hubieran pegado por atrás entonces aquí vamos con la segunda carrera y aquí bueno decimos bueno pues ahí estuvo más o menos entonces vamos a ver si podemos conseguir lugares mal o no o sea mala decisión sin embargo ahorita van a ver por qué fue mala decisión un poquito más adelante aquí va a haber aquí pues todo el mundo se empieza por azar nos decimos bueno pasen se pegan se acribillan entre ellos nosotros nos dimos cuenta de que todo se iba a pasar y bueno le sacamos ahí la vuelta y pues logramos ahí avanzar algunos lugarcillos había aquí vienen algunos que vienen un poco acelerados vamos a dejar pasar no tiene caso que no competir ahí creo que nos pegan entonces es otro punto más entonces son de esas cosas que por más que uno quiera en estos lobbies bajos por más que uno quiera tener cuidado pues te van a te pueden pegar no entonces aquí seguimos atrás de este de este auto el número 10 o número 4 creo que si el número 4 y en una de estas un poquito más adelante van a ver aquí se le va el auto se echa para atrás y nos pega no entonces cosas que pasan este aquí el jugador lo que debe haber hecho es haberse quedado allí no moverse porque en el momento que se mueve entonces si hubiera quedado allí unos lo pasan por un lado y otros y otros pasamos por otro lado entonces aquí nos hacen el tow pero pues perdemos allí un montonal de tiempo entonces vamos a ver que aquí fue qué fue lo que pasó pues aquí se derrapa se hace para atrás y nos pegamos tratamos de pasarlo despacio pero el momento que se mueve y esta es la primera vuelta la repetición de la primera puerta y como como se pegan entre estos logramos ganar algunas posiciones pero más adelante seguimos por allí por la vuelta 5 y pues venimos un poco distraídos porque los que vienen la peados donde vamos que nos pasa este nuestro ingeniero que ya lo configuramos nos dice que cinco vueltas para terminar se nos olvida frenar y pues nos vamos y nos embarramos en la pared lo cuales son otros cinco puntos cuatro puntos más de de pérdida y en este caso pues toma un montón de tiempo aquí va a tomar como 10 minutos reparar el carro y nos vamos a quedar allí no perdimos demasiado perdimos un punto nada más no entonces no nos fue tan mal después de todo pero nos fue mal no son unas carreras que uno debe de salir mejor ahí al otro jugador el que nos pegó el que creo que se movió es el perdió 10 puntos entonces bueno estas son las cosas que pasa entonces aquí vamos con la tercera carrera esta vez decidimos ir desde atrás hicimos una mala calificación a propósito aunque yo creo que si hubiera intentado calificar más duro no lo veamos calificado más duro entonces en este caso pues vamos a calificamos atrás a propósito pero entonces no hubiéramos hecho nada bueno aquí alguien bueno nos rebasan lo dejamos pasar no estamos así dándole muy muy fuerte a la competición lo que hacemos es tratar de subir nuestro sr por cada curva que hagas en ir racing te va a subir el sr no entonces este lo que hay que hacer es muchas torres sin tener incidentes entonces equipos nos llevamos nos vamos a llevar tranquila si nos rebasan si quedamos en el último lugar no importa de todas maneras en estos en estos lobbies si tú la llevas bien de hecho por ejemplo aquí creo que vamos a terminar en séptimo lugar una cosa así sin tener ningún percance entonces aquí vamos limpios aquí no tenemos ningún percance digo porque los demás se embarran entonces tú ganas lugares sin hacer absolutamente nada nomás llevarla tranquila aquí casi nos embarramos en el pit y pues ya terminado la carrera nos felicita nuestro ingeniero la llevamos muy bien aquí pues ya a todo dar vamos a echar una vuelta más para ganar y algunos puntos extras con última vuelta y de repente nos pegan por atrás no debíamos ni nada íbamos ahí yo creo que nos había dado cuenta que iba la peado y que ya había te acabado la carrera y va como endemoniado y pues nos lleva no entonces aquí yo creo que se da cuenta de que nos llevan no creo que haya sido un ram a propósito pero pues nos echó a perder ahí todo lo bien que llevábamos no afortunadamente no perdemos demasiado puntos de hecho tuvimos 14 puntos hubiéramos subido más pero nos quedamos en creo que en 2.99 no 2.80 2.80 no entonces a lo mejor hubiéramos ya logrado con esta hubiéramos pasado de rock vamos con la cuarta carrera aquí lo que vamos a tratar de salir de pits lo que hace uno es le hace un escape le hemos intentado creo que le haces escape y te sales aquí nos dice el ingeniero go 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 entonces vamos a ir en el pit y nos vamos a ir tranquilamente hasta atrás a ver si todo esta vez sale todo bien y vamos a ver que creo que va a haber un pequeño caos adelante bueno más adelante todavía no entonces aquí tranquileando medio aburridon casi casi como driving miss daisy aquí hay un golpe aquí alguien le pega a este pues ahí ganamos una posición que después vamos a perder no pero vamos a ver qué fue lo que pasó acá entonces aquí como como vemos aquí hay jugadores que no van a tener mucho cuidado entonces él o ella va aquí con cuidado a alguien se le clava allí por el inside este otro jugador del más amarillo sale por por afuera la lleva tranquilo si no me equivoco se va a intentar clavar obviamente pierde el punto de frenado además se gana la posición y aparte lo echa para afuera no sé por qué no sé si traían alguna historia o algo y aquí otros digo va por fuera otro entra por fuera y se lo llevan entonces lo dejan por allá afuera el incidente seguro le iba a costar y pues pobre jugador no entonces lo llevaron allí se encuentra y ya vamos ahí al final de la primera vuelta nos rebasa y lo dejamos pasar porque creo que trae un poco de prisa viene caliente entonces mejor le dejamos pasar porque si no nos va a llevar a nosotros entonces mejor dejamos así y ya la mitad de la vuelta nos encontramos allí a otro jugador que va a medio medio lentón entonces aquí estamos desde que le aceleramos o no lo aceleramos entonces bueno vamos a presionar vamos a ver si le metemos presión y se equivoca entonces no vamos a jugarle muy duro nomás vamos a irnos atrás de él o ella pues a ver si lo hacemos que se vaya por por algún error efectivamente aquí un error afortunadamente no se nos va a encontrar nosotros y pues ya lo repasamos un poquito más adelante que esta es una parte que nos cuesta mucho trabajo entonces aquí perdemos tiempo en la primera vuelta acá después de esa de ese de ese paso que es un poco complicado y bueno se nos va acercando el mismo jugador que teníamos hace rato este johanes creo que se llama entonces johanes acá se ve un poco optimista afortunadamente no llega pero le estamos viendo ahí que tiene ganas de de rebasarnos no pues aquí pasando el puente va a intentar un movimiento en un mal lugar obviamente entonces aquí se trata y dice ah pues no voy y freno muy tarde no entonces un poco tarde nos llega nos pega por lo cual nos va a generar ahí un incidente nosotros más que que no era nuestra culpa nos estamos tratando de llevarla tranquilón e igual poco más adelante nos vuelve a alcanzar un poco nos llevamos ahí más o menos tranquila y en este sí decimos bueno ya mejor vamos a tratar de sacarle la vuelo nos va a pegar pero fue un poco demasiado tarde aquí intenta otro movimiento optimista y va a pegar allí por atrás y ya así es cuando decimos ya 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 me cansé entonces ahora sí le voy a sacar la meter la pata no sé si en el prospectivo hubiera sido bueno pero bueno lo llevamos con cuidado no lo que no queríamos era tener un incidente nosotros salir ahí y tener tras límites o pegarnos en alguna pared afortunadamente no entonces pues lo dejamos por ahí atrás teníamos la carrera nos fue más o menos bien sin más de incidentes creo que al final tuvimos dos o tres incidentes no recuerdo mejor ahorita lo ponemos un poco más adelante entonces pues ahí vamos llevándola en rookies no tranquilas tratando de conseguir puntos y no van a creer nos quedamos a un punto de pasar el rookies no entonces los splits nos va bajando cada vez estamos en splits más bajos obviamente porque vamos perdiendo puntos porque no estamos compitiendo demasiado empezamos en 1300 y vamos en 1200 en el fin del strength subimos puntos pero nos quedamos allí a uno nosotros yo creo que si no nos hubiera pegado el amigo o la amiga esta pues le hubiéramos armado y vemos que el otro jugador pues le bajaron bueno no quedó sin como quedó cero o sea no no perdió puntos de 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 sr pero si perdió puntos de de e-racing no los 35 como ven ahí los rookies los rookies pues no les ponen puntos entonces pues no tiene mucho sentido hacer si los si si ganas y pierdes puntos porque si ganas y pierdes puntos pero pues no los ves y mientras vamos con la siguiente carrera les recuerdo que no se olviden de les gusta el vídeo un like un subscribe ya que si llegamos a 100 suscriptores entonces por el momento hacer este vídeo y la campanita no entonces le den subscribe para que nos ayuden a llegar al número mágico de 100 entonces aquí empezamos la carrera nos hacemos a un lado para dejar que si se van a aniquilar se aniquilen entre ellos y no los pegue entonces como vamos a ver en un momento dado estos lobbies se pueden poner muy difíciles entonces lo peor que puedes hacer es estar en el medio o hasta adelante y que alguien te pegue y te mande por los tacos entonces aquí pues vamos y en manera amarilla y caos y golpes escopitajos de todo entonces aquí le sacamos vuelta algunos autos y lo que hay que tener cuidado ahora es de los que vienen atrás que tuvieron un percance que van a estar un poco loquillos porque van a decir pues yo quiero recuperar aquí hay otro percance más adelante ahí en la misma creo que la primera vuelta entonces aquí vamos a ver si le podemos rebasar a este la verdad es que vemos que en medio llegábamos pero no llegábamos entonces le bajamos allí y nos vamos a ir atrás de este jugador que creemos que es más o menos rápido de hecho una de las cosas que nos faltan son los overlays aquí de e-racing el cual te dice qué categorías son los otros jugadores lo cual ayuda mucho en este caso no tengo la menor idea entonces hacemos es que bueno si tiene vemos que tiene velocidad pues lo dejamos pasar y el de atrás viene ahí medio fuerte lo vemos que se nos va a clavar allí y mejor frenamos y nos quitamos porque si no nos iba a pegar y lo que queremos es ya salir o sea ya a pasar entonces que pasen que no nos echen a perder la carrera y ver si podemos ya salir de rookies y tenemos otro acelerado en la parte de atrás nos vemos ahí como que tiene ganas de ganarnos el lugar aquí se avienta medio fuerte y lo dejamos pasar a no no es cierto no es cierto este era un nosotros teníamos blue flag entonces era el primer lugar que había que dejarlo pasar entonces estábamos viendo ahí cómo lo dejamos pasar sin pegarle ni siquiera nos pegara no entonces era otra cosa interesante no que no como en gt sport que automáticamente te te costean y pasas en este caso pues no en este caso hay que negociar la pasada de aquí acabamos la carrera y pues vamos a ir a ver cómo nos fue y ya es 260 no entonces ya tenemos ahí nuestra licencia de 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 entonces vamos a seguir intentando ahora salir de de vamos a hacer un poco más de carrera a ver si nos va bien y pues ahí les presentaremos más vídeos de e racing a ver cómo nos va por lo pronto muchísimas gracias no se olviden síganos en nuestras redes sociales en twitter en instagram y suscríbete y botón de campanita y like nos vemos y y y y y y y y